Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal. Yo soy Ken Kimberly, como ya saben... Calma, 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 público. Calma, sé que me extrañarán. Bueno, no tanto, porque estuve aquí hace unos días. Nada, el día de hoy estoy con Ho, cajita de Chi-in. Estoy con Ho de Chi-in, un botín de Chi-in. Y les voy a estar mostrando como siempre lo que me envió Chi-in. Obviamente escogido por mí. Esperemos que todo me quede bien. Les voy a mostrar pieza por pieza, les voy a modelar cómo me queda todo en este cuerpo latino. Aparte de eso, les voy a estar hablando de la talla, la tela, la calidad y te voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces de cada pieza que presento aquí. Aparte de eso, te doy un código de descuento porque tengo un 30, un 15, ups, dije un 30. Bueno, te tengo una sorpresa. Te doy un código de descuento. ¿Sabes qué? No. En este video, bueno, te tengo un código de descuento de un 15% adicional, pero te tengo una sorpresa. Te voy a dejar ahí en la cajita de descripción porque a los nuevos usuarios le están dando envíos gratis y también no solamente los nuevos usuarios, envíos gratis y ofertas desde un centavo. Espera, déjame checar que no quiero equivocarme. No quiero equivocarme. No hace que yo aquí... Sí, obtienen oferta. Los nuevos usuarios ahora, vas a la aplicación de 100, descárgalas, 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 descárgalas y si eres nuevo comprando con tu correo electrónico y eso, obtienes un envío gratis y ofertas desde un centavo con un código que te voy a dejar a dar, que va a ser tu código de búsqueda. Entonces, con ese código de búsqueda, tú lo pones, busca y vas a tener ofertas de un centavo y también en adelante y vas a tener envío gratis. Así que, pendiente. El código se lo está dejando en la cajita de descripción. También se lo pongo por aquí, por aquí. Ok, así que estén pendientes. También el código regular para el 15% extra. Así que posiblemente le dé dos códigos de nuevos usuarios y el código del 15% extra en tu compra. Así que nada, no voy a hablar más. Recuerda suscribirte si no te has suscrito. Por favor, suscríbete, que a veces el video no te suscribe. A ti que estás viendo el video por primera vez, bienvenido a mi canal. Yo soy buena, yo los quiero y trato bien a mis suscriptores. Por último, no voy a estar haciendo giveaway. Así que estén pendientes a todas esas personas hermosas que me siguen por ahí, que siempre están pendientes dando like, comentando. Muy importante que estén activos. Voy a regalar a esas personitas que siempre están comentando y activos. Así que si no estás activo, actívate y empieza a like y comenta. Dime dónde me están viendo y si quiero saludarte en el próximo video para saludarte. Nada, vamos a empezar a nombrar tanto. Suscríbete, da like y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subo un video y no te pierdas ningún sorteo. Así que empezamos. Bueno, ya estamos de regreso. Y nada, vamos a empezar mostrándote lo que tengo aquí. No vamos a hacer video tan largo para que no se me aburran. Así que vamos a empezar por esta primera bolsa que está bastante grande y es porque esto fue una ganga. Como siempre voy a estar poniendo por aquí, déjame mover un poquito ahí. Voy a estar poniendo por aquí el cuadrito con el video de cómo me va quedando la ropa. Yo en este momento no me he probado nada de lo que hay aquí. No he visto nada de lo que hay aquí. Bueno, esta bolsa creo que está como las dos primeras arriba, pero realmente no he visto nada. Así que no he probado nada. Lo van a ver primero que yo cómo me está quedando porque no sé cómo me va a quedar. Después que lo he detenido es que me voy a probar todo. Entonces para ahí está el video, ponerle aquí el cuadro de cómo va quedando y eso mismo. Ya me entendieron. Ustedes preocupen por ver que yo me encargo de Rebulo aquí después que termine de grabar, que ustedes van a ver todo organizadito. Eso es lo importante. No se imaginan el trabajo que pasamos nosotros en los YouTube, pero bueno, ahí vamos. Para traerles contenido a ustedes, por eso les rogamos, les pedimos, les suplicamos que nos regalen un like. Ok, 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 ok. Y empezamos con esto. Es una ganga. ¿Por qué? Porque esto te trae tres conjuntos, mi amor. Tres pantalones con bodys. Te voy a empezar con el primer color. Ok. Este primero te trae en verde. Ok, que mi hija sé que se va a quedar con este. En verde. Miren el pantalón. Y me encanta. Miren. Me encanta de elástico. Este es X-Small. X-Small, pero o sea que estos pantalones así tienden a correr un poquito grande y por eso, y son anchitos. Y entonces lo pido así. Me gustó este que tiene bolsillo a los lados, parecido al cargo, pero en esta tela de así como de, como de, ¿ven? Como de tela de frío. Pero me gusta porque tienen, cada uno trae su bodys, que tú puedes combinar los verdes con verde o con otro color, o verde y tirarte un abrigo negro arriba. No sé. Creo que pueden ser combinaciones bellísimas. Miren qué bello este bodys. Trae este color. Trae este otro color. Miren. Qué bello. Igual con bolsillo a los lados. Así es, abajo. Y obviamente los tres X-Small porque vienen en el mismo paquete. Así que tienen los tres conjuntos por ese precio que van a ver por ahí en la foto, o que ya vieron. Y este trae el bodys de este también. Mírenlo. 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 Oh, este fue el que yo vi, o fue mi hija de averiguar. Mira, porque estaba al revés. Aquí está. Son, eh, ajá, aquí. Y el otro es negro, que no puede faltar. Creo que habían diferentes colores, pero yo escogí estos tres colores, pero vienen otros colores. De tres en tres vienen los colores. Y el negro igual. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ok. Son así. Como estilo tanguita. Nada. Yo creo que son, que yo pienso que están súper, que siempre, ah, son indispensables este tipo de ropa porque son fácil de combinar, de poner. El pantalón puedo estar tanto en frío como en calor porque no es algo así, no están tan gordos, pero sí, sí comen bastante, pero como el body es abiertito, te lo puedes poner así en el verano y en el frío te puedes poner un abrigo por encima. Yo creo que está perfecto. Y si no quieres los tres para ti, puedes regalar uno a tu hermano, uno a tu hijo, uno a tu cuñado, uno a tu mamá. Venderlo como tú quieras. Yo creo que voy a acabar con los tres porque ya a mi hija le gustó el verde, a mí me gusta el negro y no sé si me quedé con el crema, pero ahí vamos. Seguimos con lo otro. Y yo estoy aquí grabando en el cuarto y mi marido llegó de trabajar. Y todo el día aquí, yo haciendo mil cosas, me pongo a grabar a esta hora. Cuando ya tiene sueño, está loco por acostarse. Está que me saca del cuarto. Pero yo no quería grabar en otro cuarto, tampoco quería grabar en la oficina y yo quería grabar aquí porque ya tenía todo el aro, todo aquí, así que aquí. Este otro conjunto me encantó, ¿ok? Como les dije, como que en el verano. Miren qué lindo. Esto es como una licra. Y me gusta, miren la camisa. Es así. Me van a ver algunos videos en TikTok con él porque voy a hacer algunos videítos. Miren qué bello. Me encanta el cifercito, así como que sale el osito. Te estoy mirando. Está bien lindo. Este está ya small, ¿ok? Small y se ve bastante chiquita la camisa. Parece que va bien pegadito. No es que así que ancho, así que va pegadito. Miren cómo se ve. Ay, me encantó. Este también. Y vamos a ver esto. Como les dije, lo único que hay fue el primer conjunto. Oh, ya sé qué es esto. Esto. Esperemos que me quede como yo pienso porque la modelo se lo veía. Obviamente uno nunca le queda así como la modelo, pero bueno, puedo hacer algo parecido. Primero, miren el pantalón. No sé, es súper raro. Yo no sé ni por qué pedí. Es X small, pero vi que tenía bastante goma. So, miren cómo es aquí en la cintura. Me gusta este estilo que tiene aquí como que baja. Entonces, completamente así como, como así arrugado, abierto en la rodilla y así abierto aquí en la parte de abajo. Creo que con unos tacos, unas tacas, unas sandalias se puede ver bien. So, vamos a ver cómo me queda a mí. Y atrás así como metido, ¿ves? Como metido. Así. Que siento que eso hace que tus pombas se vean levantadas y le da un toque bien linda. Y esta es la camisa. Ok. Todavía no estoy segura cómo va. Creo que va así. Ah, miren qué bella. Así. Tiene un zipper atrás. Me gusta la forma de corazón que tiene al frente. Y supongo... Y aquí baja. Esta parte yo supongo que va por acá. Amarrado aquí atrás. No sé. Voy a ver la foto. Me lo pruebo. Y ya están viendo por ahí cómo me quedó. Sí me quedó. Que creo que sí que me va a quedar bien. So, vamos a ver. Esto me cayó. Ahí les dejo. Estira bastante. Y como les digo, está ya X small. Miren. Se ve bastante. Ahora vengo, me lo pongo y no me sirve. Porque yo corro con esa suerte. Pero no, mentira. Hasta donde... Hasta donde... Casi siempre tengo suerte. Casi siempre me queda todo lo que pido aquí en Chi. Y en verdad en eso no... Yo como que en este home fui un poco así sexy. Quitando los pantalones. Los primeros que les mostré que son un poco anchitos. Pero... Sí. Este me encantó. No sé. Yo lo voy tan sexy. Espero que me quede igual. Tengo que darle duro al jean. Para que esas pompas se paren ahí como tiene que ser. Miren. Este está ya... Una cosa. Esta ya es small. No sé por qué no lo pedí. X small. Creo que no había. Pero está tipo desde la... Acostumbre a pedirlo X small. Me gusta que me quede bien pegado. Lo veo un poco ancho. Aunque yo creo que sí, no. Me va a quedar bien. Pero a lo mejor no tan pegado como yo quería. Para hacer un tipo de pantalón un tipo de pantalón que es de goma. Licra. Yo tiendo a pedir el size más chiquito para cuando yo me lo ponga me quede bien pegado. Pero... Así realmente parece un medium. Yo espero que me quede bien. Pero siento que me va a quedar flojo. Y no me gusta este tipo de tela que me quede floja. Es ancho abajo. Lo que hace pensar que me va a quedar largo porque soy chiquita. Vamos a ver. A mí me gustó. Yo espero quedármelo. Y si no, por lo menos hacer un par de videitos con él. Esperemos que me quede bien y miren cómo es la camisa. Y de verdad es que es súper, súper sexy. ¿Verdad? Sí, pero se ve grande. Pero no sé. Pienso que va a quedar súper sexy. Súper sexy. Así que... Vamos a ver cómo me queda esto. Ya me lo... Bueno, ya vieron por ahí cómo me quedó. Ok. Seguimos. Lo próximo... No son tantas piezas porque este... Este me lo dividí... Lo dividieron en varios... En varias cajas. Todas las piezas. Como le hice la de los traje baños. Esta. Ya vino otra en camino. Entonces pues sí lo dividieron en varias piezas. Hace unos días atrás también le hice la de la... Bueno, ya ustedes van a ir viendo. Este es otro conjunto. Este es... Wow. Este es bien fino. Uy. Espero que no transparente. Este X Small. La tela es súper finísima. Súper, súper finísima. Miren cómo es abajo. Este sí lo pedí X Small. ¿Ven? Por eso. Porque esta tela... Pero me parece que me va a quedar... Bueno, vamos a ver. Pero estira bastante, bastante, bastante. Y la camisa... Está un poco difícil enseñársela. Ah, ok. Le voy a decir cómo va. Espérate. Creo que va. Es bastante sexy. Creo que es así. Y va como escotada al frente. Ah, ya sé. Ya sé. Toda la espalda afuera. Bueno. Ya vieron por ahí cómo es. Pero es bastante sexy. Sí. Ya vieron por ahí cómo me quedó. Y la foto cómo le quedó a la modelo. Espero que me quede parecido. Pero sí. Sí. La tela es bastante aquí. Bastante pesadita. Pero no tanto. Pero sí es como una tela que cae. Y sí. Es bastante finita la tela. Así que ya vieron por ahí cómo me quedó. Me gustó mucho. Por eso lo pedí. Esperemos que me siga gustando después que me lo ponga. Ustedes saben, ¿verdad? Ya. Seguimos con... Ok. Les voy a mostrar este. Estoy loca por verlo. Estoy nerviosa. Porque si esto no tiene nada de goma... No sé si me vaya a quedar. Pero a mí me encanta así. A veces esos conjuntos de blazer elegante. O ya sea de pantalón o falda. Miren qué bella la falda. Pero la falda no dice nada. Adelante. Bueno, sí. Con esto así en oro. Sí está linda. Lo único que... No estira nada. Yo no sé si me va a subir de las caderas y las pompis. Tiene dos bolsitos. Adelante. Y este está ya, si no me equivoco, small. No me atreve a pedir lo medium porque no pido nunca ropa medium. Y obviamente, small tampoco. Pero hay algunas small que no estiran. Que corren bien. So... Estoy buscando el size. Y este está ya... Small. Ok. Es small. So... Pero siento que la falda no me va a entrar. Vamos a ver. Miren qué bello y elegante se ve el blazer. Me encanta el detalle que tienen aquí los botones. Los mismos botones que tienen la falda. Y este tengo que darle una planchadita heavy. Yo que amo planchar. Miren, aquí tiene un bolsillo, pero no... O sea, se ve con un bolsillo, pero no le puedo poner nada. Y miren qué elegante. Lo van a haber puesto por ahí. Si no me... Si, Rafa, la trataré de subirme y ponérmelo. Si no, me mido el blazer nada más con otra falda que tenga blanca. Pero sí. Así es que... Queda antes de pedir otro parecido a este. Me encantó muchísimo. Este estilo... Este estilo de... De ropa. Y... Miren. Miren, miren, miren. Miren. Este es tres piezas, sí. Está la falda, que eso es lo que yo pensaba. Ven, este sí estira. Este sí estira, mi gente. Y este es small. Este sí yo sé que me va a quedar. Ok. Sí, esta ya es small. Miren. Este sí estira. Este está ya small. Lo ven ahí. Aquí. Tiene la camisa. Ok, me cae todo. Tiene la camisa. Uy, me parece que va a estar bien sexy. Sí. Unos videítos con esto. La camisa. Y... Miren. Qué belleza el blazer. Esto es... Se ve tan súper elegante. Ven cómo es. Me encanta. Estos botones no son ni plata ni oro. Es como... Bueno. Yo creo que plata, sí. Miren ahí. Y... Así, ven. Y aquí también los tiene. No sé. Siento... A mí siempre me ha gustado ese color negro con blanco. Tengo varios conjuntos parecidos. Tenía un vestidito así. Creo que tengo otro conjunto de pantalón. Pues me faltaba este. De... No sé. Se ve súper porque me gusta. Porque queda la falita cortita. Esto te tiene todo por encima. Súper elegante. Puedes ir a cualquier lado. Y es elegante y casual al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo. Yo pienso que siempre en el clóset es muy importante tener estos conjuntos indispensables. Indispensables, indispensables. Tengo que arreglar ese clóset. Ay, Dios mío. Estoy buscando que me haga un clóset bello así en el sueño. Estoy checando ahí. Pero sí quiero poner mi clóset para hacer todos los videos ahí en el clóset. Eso es lo que quiero. Creo que esto es lo último, mi gente. Y esto vino casi colado porque ya vamos verano. Pero aquí donde yo vivo todavía un día está frío. Un día está caliente. Aquí es bien difícil que haga un calor así. Y el calor no dura casi nada. Se va volando. Aquí lo que más hay es frío. Por lo tanto, si se preguntan dónde vivo, vivo en Minnesota. Los que no lo saben. Por eso me pedí. Este conjunto me gustó. Lo tenía en el carrito hace tiempo. Está por pedirlo. Dije, me lo voy a pedir ya. Cuando me lo pedí todavía estaba frío. Todavía hoy estaba frío. Sí me lo puedo usar y si no, pues el invierno viene ahí rapidito. Y en la noche, por más verano que sea, aquí hace frío en la noche. Caen las seis de la tarde y ya está frío. Así que miren qué bello me gusta. Es como un tipo sudadera. Así aquí. Aquí dice it's what's it's it's what's it's it's what's it's it's. Que es lo que es. Algo así creo que es. Y esta ya es small. Creo que si lo pedí small es porque no había aquí small. estos conjuntos y de abrigo tiendo a pedirlo a pedirlo x miren qué bello el abrigo dice lo mismo it's what it is que es lo que es esto es lo que es algo así y aquí tiene bolsillo dame si conectan si conectan de lado a lado y así queda vamos a ver cómo me caso un poco grande porque es muy no fue quien el pantalón tiene bolsillo también lo que le doy punto así es el pantalón por dentro es forradito y el abrigo vamos a ver si es forradito por dentro también ok así que te va a matar el frío no te lo pongas bajo el sol ni loca pero bello me encantó la combinación de ese azul con ese negro no le doy un 10 de 10 y ya creo que eso fue todo por lo hice rápida recuerda que todo yo les cuento aquí aquí en la cajita de inscripción recuerda seguirme en mis redes sociales en mis tres youtube tengo youtube este youtube tengo otro youtube que también lo estoy haciendo nada más que de ropa y tengo el otro youtube que la brisca de casino que estamos creciendo súper rápido ayúdenme vayan para allá ayúdenme a llegar a los mil suscriptores y si te gusta el casino hago a grabó todas mis visitas al casino y mis jugadas lo voy a tratar de dejar mis canales ahí en la cajita de descripción al igual que mi instagram y mi tiktok tengo dos instagram tengo tres tiktok así que nada lo voy a estar etiquetado espero que me siguen que me apoyen recuerda suscribirte si no seas suscrito muy importante suscríbete suscríbete por favor da like no te cuesta nada si llegaste hasta aquí dame llegaste aquí dame like por favor ok da la campanita para que youtube no significa que subo un vídeo y déjame los comentarios donde me estás viendo ok recuerda participar activamente los comentarios para que participe los próximos sorteos en los giveaway puede estar regalando muchas cosas así que estén bien pendientes a los próximos vídeos yo lo quiero mucho pero por eso que en kimberley de la próxima bye